Bienvenido una vez más a tu canal de YouTube Dominicode Hoy vamos a continuar con un ejercicio que habíamos hecho hace varios días donde creamos una API con nuestro WordPress Es este vídeo que está aquí, dejaré el enlace por aquí arriba para que puedas acceder a este vídeo si lo deseas porque en él sencillamente yo tengo una instalación de WordPress y lo he convertido en ese vídeo en una API Ahora en este vídeo lo que vamos a hacer es consumir datos desde esa API en WordPress y la consumiremos con nuestro frontend hecho en Angular Este es el resultado de nuestra demo Utilizaremos Schematic, Utilizaremos FlexLayout para hacer lo que es el layout, aunque es bastante sencillo Fíjate que FlexLayout es Responsive Me permite que yo juegue con las media queries Directamente lo hace él, yo solamente le tengo que indicar una directiva Esta sería la vista del 100% para versión mobile En versiones un poco más grande me hace dos columnas Y en Medium serían tres y a partir de ahí cuatro Es un ejercicio muy sencillo, cuando yo clico sobre un post me lleva a mi sitio de WordPress, como puedes ver aquí Es un ejercicio que la verdad es sencillo pero a la vez la estructura de las carpetas todo lo que vamos a hacer verás que podemos aprender bastante de este ejercicio Así que vamos a empezar ya Ok, vamos a crear nuestro proyecto con el comando nginium le llamaremos a esto nginium-blog y presionamos Enter Vamos a decir que sí, que queremos rutas y los estilos, puedes escoger el que quieras Bien, ya tenemos nuestra instalación aquí vamos a acceder a la carpeta nginium-blog que es esta que tenemos por aquí vamos a limpiar esto y aquí tenemos nuestro proyecto lo voy a abrir un momento en el Visual Studio y si vamos al Package.json verás que mi CLI tiene la versión 7 aún no lo he actualizado a la 8 pero yo quiero utilizar la versión 8 en este proyecto entonces, ¿qué voy a hacer? vuelvo a la consola y tengo que utilizar el siguiente comando ng-update vamos a limpiar para que no te confundas ng-update y aquí le digo que quiero el angular barra CLI y el angular barra core menos menos next presionamos Enter esto te hará una pregunta de que si quieres compartir información de analíticas y demás da igual lo que elijas aquí yo he dicho que no y continúa con la actualización de todo mi core del proyecto una vez finalizado si volvemos a nuestro código esto por aquí esto ahora sí tiene aquí la versión 8.1 que está en beta y era lo que queríamos perfecto ya tenemos nuestra versión de angular actualizada ahora vamos a aprovechar que estamos aquí en la consola y vamos a crear con el comando ng-generate component dentro de la carpeta component quiero un componente para la home que será donde vamos a pintar todos los posts también vamos a necesitar lógicamente mostrar nuestros posts así que voy a crear una carpeta que sea post y dentro de esta carpeta crearemos el post-list aquí me falta una s y también en esta misma ruta queremos una carpeta que sea post luego verás por qué hago esta distribución muy bien vamos a ver que tenemos por aquí por nuestro proyecto si vamos a la carpeta src dentro de app carpeta component tenemos nuestra home que es esto y nuestros posts dentro tendremos el listado y un single un post normal muy bien vamos a aprovechar también para crear nuestro service que es el que hará que nos conectemos hacia nuestra API hecha en WordPress vamos a limpiar la consolita vamos a generar nuestro service ngs y no sé tengo la duda de si crear el service directamente dentro de esta carpeta o fuera lo vamos a crear dentro porque en teoría este service solo se encargará de todo lo relacionado con los posts así que lo vamos a crear dentro de component barra post bien ya tenemos nuestro service por aquí creado si actualizamos el visual studio el visual code perdón tendríamos nuestro service y por último pero esto lo vamos a crear aquí dentro de la carpeta post vamos a crear un nuevo fichero que será o nos servirá para las interfaces se llamará post interface.ts y en este fichero tendremos nuestra interface vamos aquí interface esto será post y las propiedades serán el title que será un string el content que también será un string vamos a recuperar una imagen que será un string una fecha que la pondremos como string no recuerdo que me devuelve wordpress pero bueno la podemos manejar como string y podemos recuperar el status del post que puede ser o publicado o en borrador y también es un string y lo voy a poner que sea que no sea obligatorio sino que sea que sea opcional ya tenemos toda la estructura del proyecto creo que no tenemos que volver a generar nada más en nuestra consola esta sería la estructura que yo he elegido para este proyecto carpeta de componentes dentro el componente home dentro el componente post y aquí dentro estará el listado de post y un post único o single vamos al componente principal que es el app.component.html y vamos a eliminar todo lo que haya de html y demás y solamente dejaremos nuestro router vamos a arrancar por aquí por la consola nuestro server ya tenemos por aquí nuestro servidor arrancado vamos a abrir el navegador en el localhost 4200 y este en blanco porque lógicamente aún no tenemos las rutas creadas volvemos a nuestro código fuente y vamos a trabajar con las rutas antes de nada bien tenemos que importar el componente home y aquí dentro dentro de nuestras rutas vamos a decir que el path cuando esté vacío queremos que nos redirija redirect to a barra home esto es un patch match match y aquí full ahora sí creamos nuestra ruta path esto es home y el componente que se tiene que pintar es el componente de home component hay un vídeo muy específico donde hablamos de rutas en angular y tal no me voy a detener aquí a explicar esto porque tenemos contenido explicando esto ya varias veces y no quiero ser redundante bien ya tendríamos nuestras rutas creadas que en este caso es solo una si volvemos a nuestra app ya aquí tenemos el home component que se está renderizando en nuestro home component que vamos a pintar pues en el html podemos vamos a cerrar esto vamos a abrir el home component vamos a eliminar todo esto y aún no hemos instalado angular material lo vamos a instalar a continuación pero bueno vamos a utilizar el tall bar que quiero que sea del color primary primary y aquí podemos tener un span que diga vp barra api o algo así y dentro de este también lo podríamos tener en un componente independiente pero no sé lo voy a dejar yo así si lo quieres añadir tú pues perfecto aquí es donde vamos a llamar a nuestro listado de post que este listado de post tiene este selector que no me gusta nada y que voy a modificar vamos a dejarlo así app post list me gusta un poco más app post list perfecto vamos a ver que hay por aquí lógicamente falla porque no tenemos instalado el angular material vamos a instalarlo enseguida entonces detenemos nuestra consola y vamos a utilizar esquemati arroba angular barra material y presionamos enter elegimos nuestra nuestro template si queremos instalar el hammer y también queremos el que nos importe el módulo de animation una vez finalizado esto si vamos hacia nuestro app.module en nuestro código fuente app.module veremos que tenemos la importación del módulo del módulo de animación y demás bien que vamos a hacer ahora nos vamos a crear un módulo externo específico para angular material a mi me gusta tenerlo siempre separado así que dentro de nuestra carpeta app vamos a crear un nuevo fichero y le podemos llamar app-material .module .ts aquí que tendremos pues tendremos todos los componentes que vayamos a utilizar de material lo vamos a tener aquí vamos a hacer esto rápidamente estos son los dos módulos principales que necesitamos bien ahora vamos a utilizar el decorator ng module y le pasamos un objeto un objeto y tendremos declarations que será un array vacío y tenemos los import export y también necesitamos los export esto lo vamos a exportar esto lo llamaremos app-material module esta clase la tenemos que indicar en nuestro componente principal en nuestro app.module si vamos aquí hacemos la importación del app.module que viene desde nuestra raíz del proyecto como todo módulo lo tenemos que traer aquí al apartado de import y ya tendríamos esta importación aquí lo podemos cerrar y aquí ahora tendríamos de hecho las declarations no las necesitamos vamos a hacer esto todas las importaciones que tengamos como por ejemplo es el mat tallbar que es el que nos estaba dando el error antes en la consola tendríamos que hacer la importación aquí aquí y lógicamente también decir que este mat tallbar viene desde arroba angular barra material tendríamos que hacer todo esto con cada uno de los componentes yo suelo hacer lo siguiente para no repetirme creo una variable por aquí que le podemos llamar material modules y aquí dentro pongo todos los componentes que yo necesito y luego aquí solamente tengo que pasar la variable que se llama material modules tenemos que inyectar este módulo aquí también en los imports y ya lo tendríamos aquí ahora importaremos nuestros imports nuestros módulos perdón todos los componentes que vayamos a utilizar y también aquí bien ya tenemos esto preparado si volvemos hacia nuestro hacia nuestra aplicación tenemos que arrancar el server ng-serve y si volvemos a nuestra aplicación ahora vamos a limpiar y actualizar se ha desaparecido el error y ya tenemos nuestra aplicación llegados a este punto sencillamente lo que tenemos que hacer es ahora yo considero es la conexión hacia nuestra api de wordpress vamos hacia nuestro código fuente vamos a limpiar todo esto por aquí y vamos hacia nuestro service que lo tenemos aquí y vamos a empezar a trabajar con nuestro service que necesitamos necesitamos importar el http client solo el client y esto viene desde arroba angular command barra http esto lo tenemos que inyectar por aquí como un http y es una instancia del http client otras importaciones pues necesitamos importar nuestra interface que es post y y esto viene desde y por último vamos a importar un observable que esto viene desde rxjs pero vamos a hacerlo bien observable observable bien ok ya tenemos por aquí esto ahora necesitaremos crear una propiedad que le podemos llamar url api y aquí dentro es donde tienes que indicar la url de tu de tu wordpress que más o menos será algo como esto en mi caso es http dos puntos y barra post y le pasaré el guión bajo embed bien esta en mi caso sería la url tú tienes que indicar lógicamente la url de tu wordpress y ya solo nos restaría crear el método que nos va a devolver los post esto me va a devolver un observable observable vamos a utilizar nuestra interface por aquí y esto será un array vamos a retornar this http punto get que también nos va a devolver post esto un array por aquí un array y como primer parámetro le pasaremos la url y en wordpress podemos pedir o determinar la cantidad de de post que queremos que necesitamos yo en este caso voy a pedir tan solo params y voy a pedir por página nueve post esto se tiene que pasar como un string este sería nuestro service y yo quiero hacer una cosa como este service solo lo voy a utilizar en el listado de post en un principio no lo necesito en otro lado no lo voy a inyectar en el app módulo principal tal y como estoy diciendo aquí sino que voy a limpiar esto y en mi componente post list en el punto ts voy a hacer una cosa vamos a importar nuestro service que es el data wp wp service y este service lo vamos a pasar como provider aquí dentro y también lo vamos a inyectar aquí en el constructor esto será data bien que más aquí necesitamos importar un observable observable que viene desde rxjs también nuestra interface post y que viene a ver que viene desde aquí post interface bien estas son las tres importaciones que necesitamos aquí ya hemos inyectado nuestro service ahora vamos a intentar probar no que podemos hacer aquí pues dis.data.get post vamos a suscribir esto y esto lo podemos mostrar en la consola vamos a ver si es cierto que estamos recuperando el listado de post guardamos bien y vamos a revisar que todo esté bien antes de probar tenemos que me he olvidado de importar este módulo en el app.module hacemos la importación por aquí del módulo http client module que viene desde arroba angular barra common barra http como todo módulo lo tenemos que inyectar en los import ahora creo que sí el service lo tenemos por aquí bien nuestro método y este método lo llamamos desde nuestro listado vamos a ver que tenemos en nuestra aplicación aquí está el listado de todos los post que yo he pedido he solicitado nueve pero realmente yo en mi backend solamente tengo nueve hasta ahora y son estos como puedes ver wordpress te devuelve un array de objetos con toda la información sobre los post por aquí tenemos el title tenemos el content tenemos el date los comentarios los podemos obtener también a través de otra llamada etc etc fíjate aquí en el title que dentro del title hay una propiedad que es rendered que tenemos que acceder a ella el status del post y para que veas que no te miento fíjate que este este post que tiene el five action level si yo voy a mi backend es este post que está aquí y si le digo rows solamente por probar y vuelvo a mi aplicación actualizo volvemos a tener el listado y buscamos el title y mira aquí como lo he cambiado perfecto ya tenemos la conexión a nuestro wordpress ahora sencillamente tenemos que pintar estos resultados en nuestra aplicación volvemos a nuestro código fuente y vamos a acabar de rematar lo que nos resta aquí que aquí lógicamente en este componente no queremos mostrar el resultado en la consola sino que vamos a crear una propiedad que se llamará post y dólar al final esto será un observable vamos a utilizar nuestra interface esto será un array y sencillamente tenemos que hacer dos cosas aquí a esta propiedad post le tenemos que asignar el resultado pero yo no voy a suscribir aquí sino que voy a utilizar el pipe async que me parece que funciona un poco mejor para mostrar mis post ahora verás a qué me refiero en caso de que no conozcas este pipe bien ahora todos los resultados me vendrán aquí y yo necesito pintar esto de alguna manera vamos hacia nuestro html aquí post list html vamos a eliminar esto y vamos a crear un div que como estamos aún no hemos instalado la dependencia del flex layout ahora lo haremos flex fx layout aquí queremos una columna column y aquí dentro tendremos otro div fx layout aquí dentro tendremos otro div que es el que se encargará de pintar nuestro ng4 fx flex esas son como las medias queries aquí yo le digo que quiero fx flex punto md y aquí quiero que cuando sea tamaño medium sea de 30 me lo divida en 33 el 33% a cada card es decir que me pintará 3 esto punto small cuando sea small quiero que solamente sean 2 y cuando ya tengamos un xs pues serán 100 ocupará el 100% fx layout column aquí que tenemos que hacer pues aquí vamos a llamar a nuestro a nuestro componente single el post que tiene este este selector que está aquí y vamos a llamar a este app barra post y cerramos pero tenemos que pasarle a través de una propiedad que se llamará post un post esto ¿de dónde viene? pues vendrá de aquí aquí vamos a hacer un enter utilizaremos la directiva ng4 creamos una variable local que se llame post y esto vendrá desde nuestros post utilizamos el pipe async y en un principio ya lo tendríamos debemos tener el error de que no tenemos instalado la dependencia vamos a instalarla ahora enseguida y de que esta propiedad aún no existe pero antes vamos a instalar la dependencia de flex layout volvemos hacia nuestra consola vamos a detener un momento nuestro servidor y con el mando npm y vamos a instalar arroba angular barra flex layout arroba angular cdk presionamos enter ok ya tenemos nuestra dependencia instalada vamos a arrancar el server nuevamente y volvemos a nuestro código fuente y nos habíamos quedado aquí en esta parte donde teníamos que crear esta propiedad en el componente post vamos allá tenemos por aquí nuestro componente en angular pasamos información de un componente a otro componente a través del decorator input o output también podríamos pero bueno en este caso vamos a utilizar el decorator input y para utilizarlo hacemos esto decorator input la propiedad hemos dicho que se llamará post y debe tener o puede tener un tipo aquí podríamos poner any y no pasaría nada pero como tenemos una interface creada la vamos a utilizar vamos a importar el post y desde aquí que la tenemos muy bien ahora vamos a sustituir esto por nuestra interface y si vamos hacia nuestra aplicación pues veremos que aquí nos está pintando post post work post post work porque es lo que tenemos de momento en nuestro post esto que significa que cuando tengamos un post o el contenido de un post pues lo pintará así que vamos a hacer esto aquí en nuestro post .component .html vamos a limpiar esto y vamos a trabajar con el mat card header aquí tendremos el title luego del header tendremos trabajar con con las imágenes es un poco complicado con la con la API de WordPress aquí tienes que tener mucho cuidado porque esta parte es bastante delicada esto aquí embed esto nos devuelve un array y nosotros necesitamos la primera posición la 0 esto es media guión bajo details punto size queremos el medium y queremos el source punto guión bajo url esto te puede te puede dar error si no tienes creadas las imágenes si has subido la imagen una imagen directamente a un post y WordPress no ha generado el conjunto de imágenes que genera WordPress cuando publicamos pues esto te puede dar error porque yo estoy pidiendo aquí que me dé la imagen que me genera el thumbnail de tamaño medium en caso de que no lo tenga lógicamente puede darte error así que asegúrate de tener esta imagen creada que WordPress la crea automáticamente cuando utilizamos el gestor de imágenes lo genera automáticamente WordPress y ya por último vamos a crear aquí el contenido y vamos a inyectar el contenido lo tendremos aquí lo vamos a inyectar como html html y vamos a renderizar el post punto excert punto render y tendríamos aquí nuestro content que nos falta aquí en el subtitle podemos poner la fecha de nuestro post hay una propiedad que es date gmt y vamos a utilizar el pipe date para que lo ponga bonito en el title vamos a poner un enlace hacia el post en cuestión vamos a poner esto entre una directiva y así podemos utilizar el post punto link aquí queremos el target blank y sencillamente nos hace falta cerrar este enlace y lógicamente poner enlace que vamos a mostrar que será el post punto title y si recuerdas cuando lo vimos en la consola dijimos que dentro de title había una propiedad que es el render it esta parte ya estaría ahora lógicamente nuestra aplicación debería fallar efectivamente porque estamos trabajando con el cart y demás y aún no hemos importado estos componentes desde angular material si vamos hacia nuestro componente material vamos a cerrar un poco por aquí tenemos nuestro app punto material vamos a importar el mat cart module y también lo debemos de traer aquí mat cart module bien este fichero ya lo podemos cerrar y vamos a ver que tenemos en nuestra aplicación como puedes ver aquí tenemos nuestra aplicación nos hace falta arreglar un poco el estilo es algo muy extraño es como si no estuviese tomando nuestras directivas nuestras clases de flex layout y de hecho no la está tomando porque aquí no me salen propiedades CSS y esto solo puede ser porque me haya olvidado de insertar en el app.module la importación correcto me he olvidado aquí cuando instalamos la dependencia del flex layout la instalamos la empezamos a utilizar pero no lleve a cabo la importación del flex vamos a hacer esto inmediatamente perdón esto es flex layout modul modul si estás haciendo esto en angular 7 creo que la importación el módulo era flex modul a secas y en angular 8 es flex layout modul que tiene mucho más sentido ahora esto viene desde angular arroba flex layout como todo módulo lo vamos a traer aquí al apartado de import guardamos vamos a reiniciar incluso el servidor para que para estar seguros de que esto va a funcionar vamos un momento a nuestra aplicación y ahora sí ahora sí tenemos por aquí nuestra aplicación vamos a ponerle un poco de estilos a las imágenes vamos a inspeccionar esto y lo tendremos por aquí y yo creo que si le ponemos el 100% a las imágenes pues 100% de su contenedor estará mejor vamos a copiar esto cerramos sí quizás también necesitamos un poco de padding para cada cart pero bueno vamos paso a paso primero las imágenes vamos al componente post donde pinta el componente simple que lo tenemos por aquí y vamos a pegar lo que acabamos de copiar desde la consola del navegador que no es más que las imágenes y la clase mat cart image aplicarle el 100% y también y por último creo ya vamos a separar un poco cada uno de los de las cart así que para ello vamos a ir a nuestro listado vamos a ir al post list punto component punto html y aquí mismo podemos hacer lo siguiente vamos a aplicarle style igual a padding de 5 píxeles guardamos y aquí ya lo tenemos más separado no se está mostrando la fecha tampoco vamos a ver qué pasa con las fechas de vuelta a nuestro código fuente vamos a buscar el post punto component punto html y vamos a ver qué pasa por aquí tenemos nuestro header y dentro de nuestro header tenemos el title esto está bien y dentro de este subtitle tenemos la fecha que creo que también está bien no veo nada extraño por aquí a ver vamos a ver si pintamos algo de esto y tampoco vamos a ver a inspeccionar que aquí está pero está de color blanco ok vamos a ponerle al al subtitle un color y le podemos poner 123 si vamos a copiar esto por aquí volvemos hacia nuestro código fuente vamos a eliminar este chivatillo y aquí debajo pegamos esto no hace falta guardamos ahora si lo tenemos muy bien pues esto es todo lo que tenemos por ahora si clicamos sobre un post nos lleva a nuestro wordpress perfecto también podríamos haber recuperado todos los posts directamente nuestra aplicación pero bueno esto lo podemos hacer más adelante pero el paso principal o el primer paso que quería dar es recuperar los posts como puedes ver no ha sido tan difícil ha sido quizás más laborioso que difícil pero lo hemos logrado voy a subir el código a un repo de github por si quieres echarle un vistazo y comparar tu código recuerda suscribirte a nuestro canal un saludo hasta la próxima